Música Bajar aquí es como cuando ibas, no sé, cuando los padres de un amigo se iban de casa y todo ese fin de semana te lo pasabas en casa de ese amigo pues un poco esta es la casa donde nadie nos controla porque nosotros venimos aquí a echar el rato y veníamos aquí, ensayábamos e improvisábamos temas y nos íbamos a las tantas después de habernos reído mucho de tomarnos un par de quintos y nos llama la semana y dice oye que el primer fin de semana de julio tocáis en Bilbao, en el BBK pero tío, no estábamos preparados para eso empezamos a ensayar muchísimo durante las semanas previas en el mes que faltaba pues ensayamos, yo que sé, 3-4 días a la semana y sí, llegamos a Bilbao pues con un repertorio más o menos decente y es verdad que a mí la entrevista con Pau me pegó una sacudida muy fuerte y yo creo que sí, que anda por ahí anda por ahí y lo tenemos muy presente y en los conciertos siempre está yo soy el gancho comercial ¿el qué? el gancho comercial el gancho comercial bueno sí, porque es que uno tiene que asumir su rol o sea, a mí esta gente no me ha cogido por mi voz no me ha cogido porque yo sea un cantante de la hostia, no nosotros vimos una oportunidad muy clara cuando una vez que fui al intermedio y luego me fui a cenar con Wyoming le pregunté, ¿y tu banda? ¿qué tal? ¿cómo vas con la banda? y dice, no, lo he dejado, porque ahora con la pandemia y tal, lo he dejado y yo pensé, guau, esta es la mía porque este tío ya ha abierto el mercado entonces ya se ha abierto el mercado de la típica banda con el famosito de turno cantando pensábamos que esto era un cachondeo pero no, no, al ver que tocábamos y que la cosa iba bien incluso decidió también hacer alguna clase de canto y todo y se nota, ha tenido una progresión porque o me pongo las pilas o esta gente me dejan atrás y se ha puesto las pilas pero es que no nos imaginábamos esto, nunca, nunca o sea, cuando nos llama el repre para decir nos han vendido tantas entradas, es que flipamos es que no, no, no sé esto era para pasar el rato y que se haya convertido en algo que además de pasar el rato pues tiene una proyección pública en este caso porque si te subes a un accionario es para que la gente te vea pero no pensábamos que fuese a venir nadie ni mucho menos la sala Apolo es que creo que nos lo dicen hace medio año y dicen, no, estáis locos imposible